¡Ay, Julian Assange! Dana Unido aceptó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El gobierno británico confirmó el viernes que firmó el decreto que autoriza el traslado del fundador de Wikileaks, a quien la justicia estadounidense le acusa de una fuga masiva de documentos confidenciales. El australiano, de 50 años, tiene 15 días para apelar esta decisión. Wikileaks anunció en Twitter que esto ocurrirá y denunció que es un día negro para la libertad de prensa y para la democracia británica. Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje. Podría condenarlo a hasta 175 años de cárcel si es declarado culpable de la publicación a partir de 2010 en Wikileaks de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses secretos, sobre todo sobre Irak y Afganistán. Assange fue recluido en 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por violar su libertad condicional británica cuando en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que fueron abandonados desde entonces.